el ganador del concurso de la Copa de la Liga Buatribar Rural y con el cual se rediseña el trofeo de la Liga Nacional de Fútbol y recibe un cheque de diez mil quetzaleses. ¿Qué te parece si lo decimos juntos? ¿Sí? 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 ¡Tres! ¡Juan Fernando Pineda Pérez! ¡Aplausos por favor! ¡Bravo! ¡Adelante! Imagínate, imagínate ser la persona que diseñó el ganador Juan Fernando Pineda Pérez. Es un joven que tan solo tiene veinte años. Es un joven peleante y que pues con un esacito gustoso puede aprovechar de forma extraordinaria todos los eventos. ¿Y qué te parece ahora sí? Vean ustedes. Se entrega ese cheque, señores, que el fin que sale para este joven talento veinte años de edad. Con veinte años, él rediseñó nuestra copa. Y aquí este escenario cobre vina con la revelación de la nueva copa de la liga Guate Banrural. Atención a este escenario y fuera luces. ¡Suscríbete! 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 el nuevo trofeo, el cual será levantado por el equipo vencedor del presente torneo en el partido final a realizarse el último fin de semana de mayo, así que desde ya, felicidades al que alcance este gran triunfo Sí, y la verdad es que sí es una copa preciosa muy bonita, y ahora vamos a invitar a quienes presiden toda esta actividad, porque muchas personas únicamente escuchan que por ahí no le aparece los vamos a invitar para que suban a este escenario para que hagamos la fotografía especial, todos juntos ¿verdad? Integrantes del Comité Ejecutivo de la Liga Guateva Rural y a los tres finalistas del concurso, por favor así realizando la fotografía oficial yo sé que hayan dos minutos de comunicación por favor, adelante licenciado Guita, por favor, pasen con esta copa imagínense ganadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad